Hola, desde muy pequeña he mirado al cielo deseando conocer otros planetas y razas. Siempre pensé que la tierra era demasiado pequeña en comparación con el universo visible. Mi alma decía que no era posible que los humanos fuéramos los únicos en este universo tan maravilloso. Busqué hasta encontrar lo que ya sospechaba. No estamos solos. Lo más maravilloso fue saber que lo que buscaba estaba en mí. Yo soy una semilla estelar. Agradezco infinitamente a Yasgi, a Neka, Gosha, Robert y a todo el equipo taigetiano. Agradezco por acudir a mi llamado, por compartir su sabiduría. Gracias por tanto conocimiento y experiencias. Logro expandir mi conciencia. Vibro al máximo. La experiencia en la tierra me ha enseñado mucho. Lo agradezco infinitamente. Hoy estoy despierta y hago uso de mi libre albedrío. Manifiesto mi punto de vista como humana, como semilla estelar y como ser multidimensional. Desde aquí, percibo y hago constar que las emociones son parte de mi alma y experimento la integración. Conozco el amor y el miedo como parte de mí y del todo. La experiencia humana me ha llevado a recordar lo que en verdad soy. He rememorado. Yo soy creación. Uso mi poder de manifestación y vibro en armonía con el planeta, tierra y el universo. Elijo de forma consciente que esta es mi última encarnación en este planeta y llegaré hasta el final. Declaro aquí y ahora que se modifica el contexto que habito. Manifiesto una sociedad holográfica. Mi alma es compatible con lo que he conocido al estar en contacto con tantas personas. Veo y siento la unión, el amor, la generosidad, la cooperación, la empatía y el respeto. Los humanos somos sumamente ingeniosos, creativos, transformamos lo que tocamos, lo multiplicamos. Y el amor que surge desde nuestro interior es genuino. Sabemos amar. La humanidad ha afrontado desafíos de todo tipo y siempre conserva el amor, la fe y la esperanza. Ya es tiempo de una vida nueva. He perdonado, he pedido perdón y me he perdonado a mí misma. Soy libre. Todo fue experiencia y expansión de conciencia. Mi mundo y sus habitantes son únicos, libres, honestos, armónicos, sustentables, autónomos, creativos, abundantes, amorosos, empáticos y unidos. Aquí y ahora se percibe la paz. Se disfruta y respeta la naturaleza. El agua, el aire, los alimentos, la tierra son limpios y puros. Prevalece la salud, las risas, la felicidad. Nos abrazamos, corremos, jugamos y colaboramos haciendo lo que nos llena el alma. Respetamos a las plantas y animales. Todos somos personas. Aprendemos cada día. El conocimiento se comparte de forma libre. Tenemos acceso al conocimiento universal. Recorremos lugares extraordinarios sin fronteras y nos seguimos expandiendo. Hecho está. Gracias, Yasgi. Eres la inspiración en esta creación. Gracias por existir. Yo soy una chispa divina y creadora de mí misma. Somos fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!